Bueno, te estábamos hablando de la confirmación o no del partido, hasta el momento se juega. Lo que averigué hasta recién se juega, se juega el partido, lamentablemente, debo decirles esto, ¿no? Uno supone que a veces el club puede parar, pero no, no es el caso y ya hemos tenido antecedentes en donde se ha dado, con circunstancias incluso más graves, porque hablo de más personas fallecidas, y los partidos han jugado, así que acá por lo menos, en la cercanía del hotel donde está alojado Boca, nadie maneja la posibilidad de que se suspenda el partido. Muy bien, tenés prioridad por cualquier otra novedad, gracias Tano. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Queremos ver el tuit de Boca en la cuenta oficial, haciendo referencia a este partido. Boca Juniors oficial dice, el club atlético Boca Juniors lamenta el trágico accidente que sufrieron hinchas en Eises que se movilizaban a Mendoza. Era para disfrutar del partido de esta noche por Copa Argentina y se pone a disposición de familiares y amigos. Recién contaba el Tano que en uno de los hoteles céntricos más importantes, cuatro dirigentes de tercera línea iban hacia la zona de San Martín para tomar conocimiento del accidente. Una persona muerta, varios heridos en este micro que volcó en San Martín.